Por favor, hijo, quédate unos días más. Estoy bien, mamá. ¿A quién no estás cómodo? Estaba muy cómodo. Me cuidaste muy bien. Gracias. Entonces quédate un poco más, por favor. Quiero estar solo, madre. Por favor. Entiendo. Mamá, ¿puedo comer un poco más de papas? Claro, hijo. ¿Lo digo yo o tú se lo dices? Empieza tú. Ah, ah, ah. Eh, Kaan, oye. Eh, tenemos algo que decirte. Onur y yo vamos a... Se van a casar. ¿Cómo lo sabes? Yo ya lo sé. ¿Cómo lo supiste? ¿Tú amas a mi mamá y mi mamá te ama a ti? Sí. Cuando dos personas se aman, se casan. Onur, ¿ahora va a ser mi papá? Eh... No es tan así, Kaan. Tú tienes papá. Ahmet Ebliaoglu. Tú eres su hijo. Tu papá te amaba. Yo también te amo. Entonces, si tú quieres, me puedes decir padre. ¿Quieres? Ajá. Ajá. Mi hijo. Ajá. Ajá.